Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Bueno, ¿qué sacar de esta pelea entre Nick Díaz y Robbie Lawler? Cuando yo les hacía el análisis les decía, señores, mi pronóstico va por Lawler, no porque sea un guerrero superdotado, yo creo que también está al final de su carrera, ha perdido en varias ocasiones, sino porque Nick Díaz y la palabra que siempre utilizo para hablar de los hermanos es enigma. Han pasado o habían pasado seis años y medio desde su última pelea. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué hizo Nick Díaz? Nick Díaz llegó a esta pelea como el amado de los fanáticos, el favorito de la afición. Estaba viendo imágenes que mandó un amigo que está allá y el mundo se vino abajo cuando entró Nick Díaz en arena. Pero hay cosas que no se pueden engañar y hay cosas que no se pueden esconder. Yo creo que Nick Díaz lució como alguien que tenía que pelear, no lució como alguien que quería pelear. Yo no siento que Nick Díaz, y esto lo he comentado con varias personas. Tenía un deseo sincero de hacer un retorno completo. Tenía un deseo sincero de decir voy a regresar porque quiero de nuevo ser alguien de élite, porque quiero nuevamente estar en ese lugar privilegiado y quizás pelear hasta por un título del mundo. Nick Díaz llegó a insinuar que esta pelea contra Lawler no tenía sentido alguno. Que esta pelea la iba a hacer porque bueno, ya estaba firmada, pero que los matchmakers, los tipos que idearon esta pelea, eran unos idiotas. Así, sin cambiar palabras. Idiotas. Nick Díaz es Díaz, es corazón, es fuerza, es entrega, pero al final es un ser humano con fallas y es un guerrero también con fallas. Y yo creo que a los 38 años, si había algún intento de retorno, aquí quedó muerto. Aquí quedó trunco para siempre. Yo no siento que nadie pueda confiar y creer que para Nick Díaz haya un futuro más allá de esta pelea. Yo no creo que alguien pueda confiar y creer que para Nick Díaz venga un segundo capítulo después de lo que vimos contra Robbie Lawler. Yo le concedo una cosa. Le concedo que sin duda, mientras pudo, dio un espectáculo tremendo. Hey, esta pelea, mientras duró, fue más entretenida que Jairzinho Rosenstruck contra Curtis Blake. Qué aburrida pelea, porque siempre Curtis va a lo mismo. Y bueno, yo entiendo. Yo no voy a criticar eso porque es su forma que tiene para para crecer y para ganar y para avanzar. Y felicidades a Curtis Blake por esa victoria sobre Jairzinho. Creo que Jairzinho se demoró mucho. Fue demasiado pasivo, siempre esperando el contragolpe. Un contragolpe que nunca ocurrió o solamente con aquella rodilla que le hizo daño en la cara a Curtis. Pero fue una pelea aburrida, muy aburrida. Esta pelea de Nick Díaz y Robbie Lawler, mientras duró, mientras duró, nos mantuvo al borde del asiento, porque Robbie Lawler salió con mucha fuerza, salió con mucha agresividad y parecía por un momento que se llevaba Nick Díaz. Pero Nick aguantó, comenzó a trabajar el cuerpo y tuvo buenos intercambios, muy buenos intercambios. Pero para el segundo round creo que Lawler aumentaba la presión y bueno, ya después creo que se daña la nariz Nick Díaz y dice no más. Porque básicamente esto es lo que dice Nick Díaz, ya no más, no quiero seguir peleando. Yo entiendo por qué. Él creo que se da cuenta en el fondo de su corazón que ya no tiene sentido. Creo que se da cuenta de que no puede ir contra la realidad. Y la realidad es que los mejores días de Nick Díaz quedaron atrás. Que los mejores momentos ya no volverán. Que aquel Nick Díaz, que en cierta ocasión nos llenara de orgullo y pasión, tal vez ya nunca regrese. Yo siempre les he dicho a ustedes que algún día, cuando los dos hermanos Díaz miren a su carrera, van a lamentar el tiempo perdido, van a lamentar esos largos periodos de intermitencia en los que nunca hicieron nada. Y en el caso de Nick Díaz, va a lamentar seis años y medio, donde él se perdió prácticamente el mapa y ahora quiere regresar. Pero en el caso de Robbie Lawler, en el caso de Robbie Lawler también, que lo piense bien, que lo piense bien, porque a los 39 años Robbie Lawler recibió demasiado castigo que no debió recibir de Nick Díaz. De un Nick Díaz que estaba muy mal en el cardio, que estaba muy mal, es muy lento, porque Nick estaba súper lento, predecible, y así todo, con esa lentitud, le dio buenos golpes a Robbie Lawler. Y Robbie Lawler absorbió los golpes de Nick Díaz porque ya no tienen la fuerza de antaño, ya no tienen esa consistencia de otros momentos en que él noqueaba, como cuando lo noqueó a él hace 17 años. Entonces Robbie Lawler también, creo que la escritura está en la pared, no debe continuar. ¿Qué hace Robbie Lawler? Porque una cosa es un veterano que está en buen momento, pero Robbie Lawler venía con una racha de varias derrotas antes de esta pelea. Y esta pelea, sí, es una victoria. Yo no digo que no sea una victoria, pero ¿contra quién y cómo? ¿Cuál es el mérito de vencer a esta versión desmejorada y vetusta de Nick Díaz? Antes de comenzar la pelea, un cínico, un sardónico como Cono McGregor hace un tuit, ponía un tuit que decía que bueno que está llegando la liga de los veteranos, la liga de los viejitos. Y por supuesto, ese es McGregor siendo McGregor, burlándose de la pelea de Nick Díaz y Robbie Lawler. Pero ¿sabes qué? Al final, al final tenía razón. Y la pelea fue entretenida, pero seamos sinceros, seamos sinceros. Los dos daban pena. Los dos daban lástima. Ustedes se imaginan, como decía él, yo quiero pelear contra Camaro, yo tengo que pelear directamente contra Camaro. ¿Qué hubiera hecho Camaro contra este hombre? ¿Qué puede hacer Robbie Lawler contra Camaro? Absolutamente nada. Gana Robbie Lawler, como dice Cono McGregor, la liga de los veteranos, pero básicamente ganó muy poco. Nick Díaz, creo que el experimento de Nick Díaz terminó esta noche. ¿Qué te pareció la pelea? ¿Crees que Nick Díaz va a seguir peleando? ¿Debe continuar peleando? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, en tu cajita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.